Soy Ana Karina, soy venezolana y llegué a Colombia en el 2018. Lo primero que recuerdo es estar parada frente al Puente Internacional Simón Bolívar con muchas expectativas, con mucha incertidumbre, con mucho miedo y encontrarme con muchísimos venezolanos que también están buscando una oportunidad de tener una mejor vida. Yo soy Daniel, tengo 23 años y vivo en Lima desde hace cuatro años. Luego de conocer a muchas personas y ver cómo es la situación del migrante, mi vida cambió en un abrir y cerrar de ojos. Me di cuenta de que mi verdadero propósito era ayudar a las personas, era ayudar a otros a que tengan una mejor calidad de vida. Hola, soy María, tengo 18 años, soy venezolana y vivo actualmente en Ciudad de Panamá. Haber migrado me motiva muchísimo a ayudar a otros jóvenes porque creo que no hay nada mejor que ver el lado positivo a todos los cambios que vivimos en nuestra vida. Creo que migrar te permite conocer mucho de ti mismo y sobre todo de las personas que se van uniendo a tu vida. Al inicio fue una aventura. Creo que fue un proceso rápido, pero fue más rápido todavía cuando entendí que la idea no era dejar de ser para ser, sino aprender a vivir, aprender a ser yo mismo en otros entornos. No es fácil, el proceso de transición no es sencillo porque uno llega aquí sin documentos, la mayoría de los venezolanos no tenemos pasaporte, entonces ese es como el primer obstáculo al que uno se enfrenta. El segundo un poco es la idiosincrasia. Entonces aprender cómo funciona este nuevo sistema, saber cómo se accede al trabajo, qué cosas tengo que tener para poder tener un empleo estable, cómo hago para estar en el sistema de salud. Es lo primero que pasamos todos los venezolanos para poder integrarnos. Tuve la oportunidad de tener estos amigos venezolanos y una comunidad de venezolanos que me recibió y que un poco me orientó en este proceso y que me ayudaron a pasar la etapa de quiero regresarme, quiero regresarme a podemos construir una nueva vida aquí. Y las redes de apoyo son fundamentales en este proceso. Conocí el grupo de jóvenes en el que estoy participando actualmente gracias a un centro de acogida para migrantes y refugiados. Junto con otro grupo pudimos crear Diferentemente Iguales. se creó para integrar a jóvenes, migrantes y refugiados en el país y además de eso, sensibilizar sobre todo lo que tiene que ver con qué es ser un refugiado, la diferencia entre un refugiado, un solicitante de refugio y un migrante y la posibilidad de que los migrantes y nacionales puedan convivir pacíficamente por medio del respeto. Diferentemente Iguales, no solamente me ayudó a reconocer y potenciar mis habilidades, sino que también me permitió como joven poder aportar ideas y desarrollar proyectos que pudiesen impactar a la sociedad y poder mitigar problemáticas que afectaran a la juventud. Magdebay nace en el 2019, cuando Magdieli y mi persona queríamos fundar una organización bajo el nombre de Un Mundo Sin Límites. Magdieli era una chica de carácter muy fuerte, pero con un corazón enorme que no le cabía en el pecho. Pero fue hasta el 2020, en medio de la pandemia, luego del fallecimiento de Magdieli, que nosotros decidimos crear la organización y colocarle Magdebay. En Magdebay tenemos varias actividades que realizamos. La capacitación de padres, madres, niños, niñas y adolescentes en temáticas de inclusión e integración con las personas de Venezuela y nacionales peruanos. También promovemos lo que es la tolerancia, el respeto, el integrarnos verdaderamente, el hablar sin etiquetas, que es lo importante para todos nosotros. El primer diciembre que nosotros estuvimos acá, lejos de tus tradiciones, de tu casa, de tu familia, éramos un grupo de jóvenes, la gente se nos acercaba a preguntarnos cómo hago para atender documentos, cómo hago para que mis niños estén en el colegio, cómo hago para atender este tema de salud. Y entonces nosotros empezamos a dar respuestas, pero dar respuestas desde nuestra experiencia nada más. Y en ese momento dijimos, esto tenemos que construir una infraestructura que nos permita atender, uno, con las rutas claras a los venezolanos, y dos, con mayor capacidad. Y así entonces decidimos registrar a la Fundación Juntos Se Puede en el 2019. La Fundación Juntos Se Puede ofrece un modelo de atención integral, formación e integración. Nosotros queremos convertirla en un espacio donde se encuentren las tradiciones y la cultura colombiana y las tradiciones y la cultura venezolana para que sea un símbolo de integración. Hoy en Latinoamérica somos muchas organizaciones de venezolanos ayudando a venezolanos. Gracias por ver el video.